¿Qué quieres que sea conmigo? Adrián Uribe se lanza al agua de la manera más original y el día de hoy en Famous Close Up te contamos absolutamente cada detalle Amigos, aunque el confinamiento fue una parte negativa para muchas parejas porque descubrieron que sencillamente no se amaban y tomaron la decisión en este trance de tiempo de separarse totalmente pues para otros fue una completa bendición Uno de esos personajes que nos sorprendió luego del confinamiento fue el mismísimo conductor de 100 mexicanos, dijeron Adrián Uribe, porque él en mayo de este mismo año nos estaría dando la exclusiva de que sería padre por segunda vez en su vida La historia de él y su actual pareja pues es bastante peculiar ya que esta modelo brasileña la conoció dentro de la producción de 100 mexicanos, dijeron Estos dos pertenecían a todo el elenco, él básicamente era el conductor principal y por otro lado teníamos a la brasileña quien se destacaba como modelo y ella era la encargada de girar la ruleta rusa En este año descubrimos que estos dos pues se habían dado el lujo y se habían dado el trabajo para procrear una bendición y dar el fruto de este amor Pero esto no fue suficiente porque el día de hoy la modelo con ya 8 meses de embrazo pues Adrián Uribe no dudó una vez más en sorprenderla y sorprendernos a todos a través de las redes sociales porque mis amores Adrián en esta ocasión sí se pasó de romántico y definitivamente nos derritió de amor absolutamente a todos Le dio la propuesta y le dio el gran anillo a esta modelo brasileña Todo sucedió como una completa historia de cuentos de hadas Él lo posteó absolutamente todo en las redes sociales con un video ya que él la sorprendió vendándole los ojos y llevándola a través de unas escaleras llenas de velas y llenas de luces con un fondo de música romántica hacia el lugar donde la esperaba esta gran sorpresa En esta oportunidad Adrián Uribe se arrodilló y le dijo al amor de su vida que sí se quería casar con ella Definitivamente esto fue de gran pero de gran sorpresa para todos porque realmente luego de todos los amoríos que ha pasado el mismísimo Adrián Uribe pues definitivamente no nos esperábamos que se volviera a lanzar al agua A través de su cuenta de Instagram no únicamente posteó pues este video donde se le ve bastante enamorado con su nueva pareja sino que también puso un mensaje para demostrarle a su público que esta mujer le daría el signo únicamente ahí de rodillas sino también a través de las redes sociales y con este video Adrián Uribe nos dice Te quieres casar conmigo Nunca pensé que me iba a poner tan nervioso Mi corazón latiendo a mil feliz, enamorado y plenamente convencido de querer compartir mi vida a tu lado Mi amor y construir esa familia que tanto soñamos los dos Gracias Lore por ayudarme a organizar tan hermosa sorpresa que será inolvidable en nuestras vidas Gracias amigo Carlos Rivera por ser parte de esta gran historia Te amo futura esposa Tuani Martins Este mensaje nos llegó a todos al corazón porque además de toda esta sorpresa también hubo música en vivo hubo el anillo, hubo velas, hubo fuegos artificiales Estos dos pues están plenamente enamorados y plenamente felices Actualmente la esposa del queridísimo conductor tiene ocho meses de embarazo y por cierto están esperando una niña preciosa ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? Definitivamente a quién no le gustaría que lo sorprendan de esta manera que nos enamoren de esta forma Me encantaría saber si a ti ya te hicieron esa propuesta de matrimonio Te leo acá abajo en los comentarios y por supuesto te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube y también en nuestra página de Facebook Todos los días estamos colocando noticias de todo el mundo en la farándula a través de este medio Nos vemos en la próxima de Famous Close Up ¡Gracias!